Betania para las disciplinas de natación y ajedrez e Hispania para patinaje y voleibol fueron las sedes de los Juegos Deportivos Escolares del Suroeste, que permitió el paso de varios chicos a los departamentales. Para nosotros es positivo, primero por nuestra propuesta, al poder llegar a dos sedes, algo no antes visto antes en las subregiones, porque para nosotros es importante que los municipios tengan una inclusión y tengan la posibilidad de tener participación en cualquiera de nuestras segmentaciones. Lo mismo que nos representa a nosotros tener cerca de 1.200, 1.300 deportistas para lo que significa una estructura deportiva que hemos generalizado en estos tres años y que buscamos que tenga un desarrollo específico de cara al futuro. El proceso, guiado en la actualidad por el profe Alex Cerna y la participación completa de los padres de familia, que son los que han asumido el proceso ante la falta de un escenario y monitoría en Urrao, dan excelentes frutos. ¡Duro, Urrao, duro! Matías Montoya Guzmán sumó cuatro oros, dos platas, Evelyn Julieta Durango Guzmán cinco oros, una plata, Samana Ramírez Sierra cuatro oros, dos platas, María Fernanda Cerna, un bronce y Susana Duque seguro entre las cinco del podio. Estuvieron siempre en los primeros lugares de la tabla de resultados. A esto es lo que definitivamente los gobernantes tenemos que apostarle. Lo que se vio hoy en el municipio de Betania, lo que vimos en el municipio de Hispania, es toda una fiesta del futuro y del presente deportivo del suroeste antioqueño. Para nosotros es fundamental ver esa energía y eso nos marca a nosotros la diferencia con lo que muchos de ellos van a hacer a nivel deportivo, porque sabemos que es un proceso largo. Muchos no ganarán, pero formarán una carrera deportiva y si no formarán una carrera social que les signifique la importancia del esfuerzo y el sacrificio que genera el deporte. Su proyección como la de los chicos de voleibol, ajedrez y patinaje que también estuvieron en competencia es promisoria. Solo se necesita de mayor compromiso y apoyo institucional para iniciar los procesos a tiempo y mejorar en competencia.